Capítulo 4 Candy se encontraba con Terry limpiando su mejilla ¿Qué te sucedió, bestia? Le preguntó ella limpiando suavemente su mejilla Él siendo... sintió una electricidad pasar por su cuerpo Ya te dije, pecosa marimacha Que me topé con una maldita piedra, solo fue eso Nada me sucedió ¿Tú qué piensas que me sucedió? Le preguntó él Tomando su mano y mirándola fijamente a los ojos No, no pienso nada, te creo ¿No nos presentas a tu amiga? Preguntaron en coro sus amigos Hmm, es mi novia Alison Wester De Londres Viene de intercambio y la conocí el año pasado cuando viajé a Escocia a visitar a mi abuela Betty ¿De verdad? Pues te felicito, tienes una hermosa novia, me gustó Mucho gusto a Alison Soy Albert Dime... Bert Solo Bert Mucho gusto Bert Dime Alice Solo Alice Él no dejaba de verla y Terrence comenzó a molestarse No sabía por qué le molestaba que su mejor amigo lo viera así Hola guapa Yo soy Archie Valcorwell Pero dime solo Archie, guapa Hola Archie Ella sonrió Y yo soy Alistar, Corwell Pero dime solo Styr Ok Gracias chicos Muy amables Yo soy el guapo Del grupo Anthony Brower Pero tú dime Tony, cariño Mucho gusto Mucho gusto Tony Ella sonrió Mi amor Que golpeaste a Neil por mí ¿Qué te pasó a ti? Se acercó Susana empujando a Candy Acariciando a Terry a la vez Mmm... Discúlpeme señorita Pero fíjese por donde caminé Aparte este hombre es mío Candy le quitó tomando su mano de Susana Y empujando a Susy Y después... Candy abraza a Terry ¿De qué demonios habla esta... Loca mi amor? Le preguntó Susana molesta y gritando Solo Terry La escuchaba y la miraba ¿Ni soy loca? Ni soy loca y no es tu amor Te informo que este hombre es mío Solo mío Soy Alison Wester Y él es mi novio Terrence Ella se acercó y pasó las manos por su cuello Y lo besó dejando sin aliento a Terrence Y paralizado sin poder reaccionar por el beso Susana gritaba como loca Terrence ¿Qué demonios? ¿De qué demonios habla? Di algo Susana histérica Es verdad Susana Te presento a mi novia Alice ¿Y de verdad? Yo creo que la loca es otra No eres mi novia y yo soy... Ni soy tu amor ya Y respeta a mi novia y con permiso Alice Y yo tenemos que hacer cosas que hacer luego Los veo amigos Y te aclararé otra cosa Susy No golpeé a Neil por ti Lo hice porque no me gustó como hablo de mi novia Solo yo puedo decir lo hermosa que es Nadie más lo permitiré Él volteando a ver a todos sus amigos Y ellas se voltearon a otra parte Chiflando Terrence tomó la mano de Candice Y se dirigió a su auto convertible MW ¿Qué fue todo eso bestia? Preguntó Candy Pues tú comenzaste Dijiste delante de Susana Que era mi novia Y hasta me besaste Sí pero ¿Por qué decir que tú eres el único Que me puede decir cosas? Y no es así Preguntó él No Una cosa es fingirse a tu novia Y otra es en verdad serlo Y no lo soy Recuerda eso Terrence Ya sé lo recuerdo No te preocupes Solo fingiremos ser novios No eres mi chica Ideal Recuerda lo tupe Cosa marimacha Le contestó el molesto Por lo que dijo ella ¿Ah sí? Pues tú ni Ni eres mi chico ideal Y aquí me bajó Yo me voy sola a mi casa Ella bajó molesta Y corrió a subir a un bus Solo él se quedó Gritando Perdóname Candice Ese día llegó a su casa Sin saludar a sus tías Pony María y a George Subió a su recámara ¿Qué le sucede a Candy? Preguntó Pony Esconcertada por la actitud De su sobrina Ni idea Pero yo creo que debemos De preguntarle Comentó María Yo pienso Discúlpeme por meterme Pero Deben dejarla sola Con sus cosas Cosas de jóvenes Enamorados Puede ser Y ella sola Les contará Más tarde Si tienes razón George Las dos mujeres Dicen en coro Candy estaba molesta Recordando las últimas Palabras de Terrence No eres mi chica ideal Estaba molesta ¿Por qué me afecta Tanto saber eso? Él no es mi chico ideal Lo odio Pero ella se rozó su voz Escuchando el nombre Perfecto Al fin A mi signo El Zodíaco Y con tu futuro Ya resuelto Tú nunca bebes Y odias el tabaco Tú debes de ser Un gran prospecto El otoño Se llevó tu pelo Y esconde la panza Bajo el saco Es cierto Que no eres un modelo Pero me derrites Con tu trato Dudo como un pez Frente al anzuelo De una vez Te tomo O te dejo Eres casi El hombre perfecto El que busque Por tanto tiempo Y que me hace vibrar La piel Y el esqueleto Eres casi El hombre perfecto El que me Imaginé En mis sueños De los que rara vez Se pueden haber Debiste nacer En el año Bisiesto No me delumbro De tu convierte Tu porte Caballero Y si bien el dinero A veces sirve Es tu amor Lo único que quiero Todo un cuarentón Con privilegios Me presume Frente a tus amigos Te gustan los niños Y los juegos Eres el ejemplo De marido Tú serías El hombre perfecto Si no fuera Que tienes Un secreto Se le veía En la mente El rostro de él Y pensó Es él El rostro perfecto Mi confidente De mi niñez Que he visto Muchas veces En mis sueños Deseos y temores Más profundos Él es el protector Que con solo abrazarme Me da seguridad De que nada malo sucederá Así me hace sentir Idiota Tú Solo tú Es el Consolador Con quien puedo Desahogarme Sabiendo Que tendrá Las palabras exactas Para hacerme sentir mejor Ay Que tonto eres Si supieras Lo que siento En realidad Por ti Es el compañero eterno Con quien podría Pasar la vida entera Conversando Extraño Al amigo Incondicional Es el amigo En el que más confío El que está Ahí Siempre que lo necesite Lo sé Ahí debes estar Todavía Estoy segura Que eres realmente El amante perfecto Que me podría Encender cada noche Y que me haría Hacer muchas cosas Y convertir el fuego Abrazador Y cálida llama Tú solo Ese ser humano Que he admirado Más que nadie En el mundo Por tus valores Por tu nobleza Eres tan idiota Que no lo ves En tus narices Está la verdad Es el complemento En el que nunca más Sentiré un vacío En mi corazón Porque a tu lado Me siento plena Eres mi otra mitad Siempre lo supe Menso Tú eres el hombre Tú eres el hombre seguro Con cada detalle Con cada detalle Con cada palabra Y hay un consola Un pensamiento Antes lo recuerdo Como si fuera hoy Tú eres aquel Que al mismo tiempo Puede ser romántico Y apasionado Fuerte y sensible Maduro Pero en el fondo Siempre un niño Travieso Y un idiota Como ahora Te comportaste Tú eres el hombre perfecto Ayer Hoy Y mañana Sé que lo he encontrado Porque el hombre perfecto Sé que eres tú ¿Sólo tú? Ella después Puso la canción Despacito Y empezó a bailar Sensual y sexy Así sacaré mi ira Y enojo Y comenzó a cantar Y a moverse sexy Su cadera Es Sensualmente Si sabes Que ya llevo Un rato mirándote Tengo que bailar Contigo hoy Vi que tu mirada Ya estaba llamándome Muéstrame el camino Que yo voy Tú eres el imán Y yo soy el metal Me voy acercando Voy armando el plan Con solo pensarlo Se acelera el pulso Ya me está gustando Más de lo normal Todos mis sentidos Van pidiendo más Esto hay que tomarlo Sin ningún apuro Despacito Quiero respirar Tu cuello Despacito Deja que te diga Cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte A besos Despacito En eso alguien La observó Por la puerta Del balcón Estaba observando Cada movimiento Sexy sensual Que hacía ella El recargado Marcó la ventana Recargado Como Matrix Estaba hipnotizado Por esa belleza Y suspiraba Esa mirada Cada cadera En ese cabello De movimiento Y comenzó A moverse Poco a poco Lentamente Hasta tocar La cintura De ella Por la espalda Una mano poderosa La hació Por la espalda Sacándola De sus pensamientos Él solo le dijo Tú y yo Tenemos que hablar Seriamente Pecosa Marimacha Ella cerró los ojos Y se movió Al ritmo de él Y él la guiaba Y se pegaban Poco a poco Moviendo despacito La presión De la mano En la cintura Y su proximidad De él El pulso De ella Se aceleró Con la respiración Entrecortada Y la boca Completamente seca Ella echó La cabeza Un poco para atrás Para sentir El movimiento De él Al ritmo De la música Y hacer la cabeza Para atrás Observó mejor Sus ojos A su profundo Con un destello Verdoso Muy intensos Pensó ella Terry al darse cuenta De la reacción De Candy Se clavó la mirada En su boca Ligeramente Estaba entreabierta Y después En los pechos Que se marcaban Con la blusa De tirantes negra Y pensó Él sintió Eras Ajena para mí Porque solo es Una mentira Pero En tu lado Yo soy feliz Al saber Que cada noche Está cerca de mí En ese paraíso Que me encuentro ahorita En esa situación Casi íntima Lleno de caricias Y tú te acercas a mí Y no dejo de pensar en ti La bella que eres Cierro mis ojos Y sueño Con despertar a tu lado Por siempre Eres esa cobija Que incita A mis sentidos Todas las noches Es su aliento Que quita mi cuerpo Este frío Guau Eres una diosa Me refugio En tus brazos Ahorita Siento tanto por ti Siento lentamente Tu aliento Tu piel Y siento que no puedo Resistir más Estoy a punto De besarte Tus labios Son salvaje Pasión de mi cuerpo Eres el bálsamo Que aún no poseo Lentamente Me consumes Derrite los latidos De mi pensamiento Qué emociones Que están llenos De deseo Él se acercó Más a ella Eres Una mujer muy atractiva Pecas Él le susurró al oído De ninguna manera Ella contestó Toda ruborizada Con brusquedad En ese momento Él sintió Que ella lo hacía Más fácil todo Él puso su mano En sus labios Ella sintió Un extraño hormigueo En los labios En causa de él Rocea aquellos dedos En sus labios Antes de que pusieran Darse cuenta Ambos Ya estaban tocándose más Y ella se separa De sus brazos Y dice ¿Me puedes dejar De abrazar así? No tenemos que representar Noviazgo aquí Estamos solos Él la soltó De los brazos Sin decir palabra Y se marchó Hija Cenarás Tocó la puerta A la tía Pony Sí tía Pony Ahorita bajo Gracias por avisarme Ven y se acerca Y abre la puerta Solo se asoma Poco sacando el rostro Después Volteó a ver Si encontraba todavía A Iter Y él se había marchado Por el balcón Ella sonrió Y dio varias vueltas De los brazos abiertos Sentía y olía Todavía el perfume De él Y suspiró ¿Qué te sucedió Hace rato Mi niña? Preguntó Mi tía María Y la tía Pony Le dio una patada Abajo de la mesa Solo se escuchó Un Ouch ¿Qué te pasa Tía María? ¿Te duele algo? Preguntó Candy Desconcentrada Y al escuchar Su tía Quejarse Nada, nada En ese maldito calambre Que me dio de repente A la tía María Volteando a ver a Pony Y George No pudo resistir Más su risa Que le provocaban Más jefas Quiero una carcajada Que provocó En los demás reírse Y Candy Se salvó a decir Al día siguiente Terrence tocó La puerta A los White Muy temprano Buen día Lucy Se encuentra despierta La señorita Candy El muy educado Sí joven Granchester Pasa la sala Iré a visitar A la niña La sirvienta contestó Acordándose de Terry Hola Terry Hace mucho Que no te mirábamos Pero mira Qué grande estás Por Dios Entra en la señorita Pony Hola señorita Pony Lo sé Lo sé Vivo enseguida Pero casi no vengo De visita con Candy Lo siento No te disculpes Sé que tus padres Y mi hermano Y mi cuñada Se pelearon hace años Y por eso Se alejaron Candy y tú Pero Lucha por eso Es lo único Que te aconsejo Mi niño Gracias De verdad Señorita Pony Como siempre Le he recordado Un amor de persona Y sonrieron los dos Hola señorito Muy grande Está allá Saludos a la señorita María Gracias ¿Cómo ha estado señorita María? Saludó muy educado Terry Muy bien Ella sonrió ¿Vienes por Candy? Ah perdón ¿Por Allison? Le dijo María Sí Allison Gracias por apoyarnos Le dijo Terry Y ambos Y sonrieron los tres Candy bajaba las escaleras Y Terry Volteó a verla Y no pudo sostener Más tiempo Un suspiro Que sacó el momento De dejarla ver tan bella Y las tías sonrieron Al notarlo hipnotizado Por su sobrina Ese día Candy Decidió ponerse Un mini short Y una blusita Stable Con sandalias Hola bestia No sabía que vendrías por mí Ella sonrió ¿Ya ves que te quise sorprender? Él se acercó Y le dio un tierno beso En la mejilla Que ella sintió Estremecerse toda Y tartamudeo Por los nervios Él le provocó El beso de él Vaya Vámonos ya Las tías observan Los tortolitos Y eso Que se echaban miradas Y sonreían En el camino Terry no puede evitar Admirar la hermosa mujer Que se convirtió Y de reojo La observaba Discretamente Según él En ese preciso momento Pensaba Eres una diosa Candy ¿Dónde quedó La marimacha? Se preguntaba Sin poder contestarse Solo escuchaban música Y había Un gran silencio Bestia Ayer que te sorprendí En mi cuarto Algo me dirías ¿Qué era? Por fin Se animó Candy A hablar Rompiendo el hielo Yo Yo te quería pedir disculpas Sobre mi actitud de ayer Le dijo él Volteando a ver Estacionarse En el estacionamiento De la escuela Si no te preocupes Yo también te pido disculpas Se despidieron Y cada quien Para su clase Hola ¿Cómo están? Saludó Candy Al entrar al salón A ver a sus amigas Sentadas en mesas En bancos Ellas no la reconocieron Hola Pero no sabemos Quién eres tú Perdón ¿No nos conoces? Preguntó Patty Confundí a ella Le recordaba a alguien Pero No sabía quién Disculpa Soy prima de Candy Ella viajó con sus padres A un crucero Y yo estaré un mes Aquí de intercambio Soy de Londres Me llamo Alison Wester Mucho gusto Yo sé que tú eres Patty Por todos Y por fotos Que mi prima me enseñó Tú eres Dorothy Candy sonrió Recordó Que no podía decirle a nadie Mucho gusto Alison Dijeron En coro las dos Candy se propuso Que ellas también Cambiaran de look Terry se encontraba Entrenando En esos Acerca a Susana Hola querido Susana casi lo besa En la boca Él se alcanzó A quitar Ya te dije Que no soy tu querido Tengo novia Susana Entiende Lo sé No te preocupes Solo te quiero invitar Mañana sábado Haré una fiesta En mi casa Invita a tu novia Esa Ah por cierto Lleven traje de baño No será fácil Amigo Quitarte de encima Alberto Colombro De Terry Lo sé Lo sé Moviendo la cabeza De un lado a otro Ese día Candy Se iba a hacer casting Para las porras Susana era la encargada Era la jefa De porristas Al salir Candy Al hacer su rutina Y marionetas Susana le dijo Lo siento querida Pero no eres buena Sacas un cero Pésima en baile Mira que feo cuerpo Tienes sus piernas flacas Son como unos popotes Así parecen Ja 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 Y pálidos por cierto Sin boobies Y poca longa Susana le habló Con sarcasmo Y envidia No lo creo Estoy segura De mi misma De lo que soy Y que hasta Tengo mejor cuerpo Que tú Y mejor mil veces Mejor que tú Candy tenía la mirada Penetrante Y segura De lo que decía Si es verdad Susi Ella lo hizo perfecto Y está hermosa Cállate Annie Tú no lo sabes La calló Susi Pues eres un asno Le dijo Elisa Ja 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 ¿Asno? Se rió Karen Bueno Veremos Susi querida ¿Quién ría al último? Candy se volteó Dándole la espalda A su cabello Le rozó El rosa a Susana Golpeándole Y camino dejándola Con la palabra En la boca a Susi Estaba que moría De coraje Candy se dirigió A la dirección Y pidió hablar Con la directora Grey ¿Qué se le ofrece Señorita Wester? Me preguntó la directora Qué bella eres Por cierto Le dijo la directora Solo vengo A preguntar ¿Leo una duda? Muchas gracias Directora Grey ¿Cuál se puede saber? La señora Grey Le preguntó Y dijo Por favor Tome asiento Gracias Candy Contestó tomando asiento Leí el reglamento De la universidad Y dice Que puedo hacer Otro equipo De porristas Y competir Con la que está Ahorita ¿Es verdad? Preguntó Candy Sí, así es Señorita Allison ¿A dónde quiere llegar? Preguntó la directora Grey Directamente Hasta ganar el puesto De la nueva porrista Y nuevo equipo De los Giants Así nos llamaremos Competiremos Contra las Divas El equipo de la universidad Se llama Los Gigantes De New York ¿Estuve en lo correcto? Preguntó Candy Se hace en lo correcto Me parece buen punto Estoy de acuerdo La apoyaré Solo le daré una semana Y el próximo viernes En el gimnasio A mediodía Será el concurso Suerte Gracias directora Grey Muchas gracias Se leó Candy contento De ahí Ella sentía Que su venganza Apenas comenzaba Sonriendo Y volteaba A ver a sus amigas Que le ayudaría A cambiar el look Y se le ocurrió Hablarle a su prima Bárbara De Australia ¿Pediría su ayuda A ella? Un excelente porrista La número uno De la escuela Sus planes Estaban marchando Muy bien Pensó Candy ¿Pediría? 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 Gracias.